El Congreso de la República, Dín Cárdenas, nos trae la información. Habla el Presidente del Parlamento, Dín. Gracias, Omar. Pronunciamiento del Presidente del Congreso, Daniel Salaverde. ...de un documento en donde se plasman los términos de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Debo de anunciarles que estoy convocando a la sesión del Pleno del Congreso para el día martes 4 de junio a las 9 de la mañana para dar trámite a esta cuestión de confianza. Comparto la indignación de muchos peruanos por los hechos ocurridos esta semana en la Comisión Permanente. Hechos que han contribuido a profundizar la grave crisis política que atraviesa nuestro país. Es por eso que se hace indispensable la recomposición de todas las comisiones del Congreso. Basta ya que la cúpula de una bancada afecte la lucha contra la corrupción, bloqueen las reformas y contribuyan al desprestigio de este poder del Estado. Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que le dictamine su conciencia por el bien del país. Muchas gracias. Es un pronunciamiento el que se advirtió Omar, se anunció o se informó que iba a ser el presidente del Congreso y así efectivamente lo ha hecho. Te vamos a dar base en estudios para continuar en el comentario de estas afirmaciones de Daniel Salaverri. Contigo. Bueno, ha sido breve, ¿no? Pero bastante severo, ¿no? Daniel Salaverri ha llamado cúpula a los congresistas que contribuyen al desprestigio de ese poder del Estado. Bueno, Daniel Salaverri también ha dicho que ha convocado a sesión el día 4 de junio a las 9 de la mañana para dar el trámite del pedido de la posición de confianza presentado a la 1 de la tarde con 20 minutos por el presidente del Consejo del Ministro, Salvador del Solar. Ha ido hasta el Parlamento y ha entregado este oficio para que se establezca la fecha y la hora. Y ya Daniel Salaverri lo ha dicho el jueves, el martes, 4 de junio a las 9 de la mañana. Así que muy atento.